Va para Murillo, Murillo gira contra el rondón, mete al anillo de la cancha la bomba central para Zapata Zapata la juega para Zúñiga, juega del lado del sol Zúñiga, se filtra contra dos Va, ahora se tiene que ir para el medio y se va a complicar La tocó para Valencia, Valencia la levanta muy mal para Radamel, muy mal Cabezazo de Rosales sale la contra venezolana con el número 10, Vargas Pasión por los colores, Ter Suave, pinturas para vos Vargas para Arango, el capitán, el histórico va por la derecha con Rincón Se la pellizcan a la pasada, creo que fue Sánchez Lateral para Valencia, la toma Rosales, sorprendiendo, Rosales la tira al fondo de la cancha Y Tarango giró, centro, atrás, guerra, desfine, en palomita en medio, rondón de cabeza, ¡gol! ¡Gol! ¡Venezuela! ¡Rondón de Salomón, Rondón! Hay que usar la cabeza en el fútbol Y por dos, y en las áreas rivales, ahí donde hay que usar la más todavía ¡Guerra! Que es un jugador fenomenal Lo mete en Iden a Colombia Y Rondón lo mete en el festejo a Venezuela Un cabezazo sensacional abajo y a la izquierda Y Niospina la va a sacar Y a los 14 minutos del segundo tiempo El 1% del estadio del Teniente en Rancagua Están chochas de felicidad Porque Venezuela le gana a Colombia 1 a 0 14 de segundo tiempo, de cabeza, ¡Salomón Rondón! Lo decíamos que el desgaste lo estaba haciendo la selección de Peckerman Que las situaciones de gol las aprovechaba más Venezuela A los 14 de este segundo tiempo Rondón, alguna se le iba a aparecer Es justicia aquí en Rancagua No por el desarrollo del juego Sino por las ocasiones de gol que tuvieron cada uno Se termina, se termina Pero va Cardona, va El número 8, zigzaguea, escapó contra 2 Va contra el tercero ¡Oh! Lo levantaron El árbitro que está marcando Se llevó el silbato a la boca Rosa le dice, ya se terminó ¿Cardona aterrizó? ¿Se tiró Cardona? ¿O no le cometieron infracción? La pelota se fue por el fondo del terreno Cardona si se tiró, no era momento para tirarse Es salida para el arquero Baroja, va a ganar Venezuela Va a ganar Venezuela Va a ganar Venezuela, sí, claro que va a ganar No hay más tiempo Van 50 del segundo tiempo Ganó 1-0, gol de Rondón Saca al arquero Baroja Un banco que hace banco provincia De tu lado Es final en Racagua Se termina, se termina Todavía no Saca fuerte alto y lejos el arquero Baroja ¡Porta que está en el aire! Decía Bernardino Vega Terminó, 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 terminó Ganó el avirotinto Con este resultado Venezuela 1 Colombia 0 Terminó el partido Relató Jorge Arcapalo